Gala Montes ha respondido para todas aquellas personas que la estuvieron criticando por su interpretación con la canción Takara Ha cantado varias canciones en acústico y en esta ocasión vamos a ver si lo hace tan bien o lo hace tan mal como dicen las personas Así pues sin más vamos a comenzar Tu papel es el deseo de verte, se cansó de verte y ya no tocamos y ya no quieres más En cambio yo, de vos tus noches y su plazo, tus andes, días y su obsesión, aunque te doy la Soy la que tú te amarró, soy un perro que enamoré, soy yo, quiero ser su amante, su amante Estoy sorprendidísimo, estoy sorprendidísimo, suena muy pero muy bien Otra voz, otra forma de cantar, acá la estoy escuchando matizar como nunca la había escuchado matizar Ya habíamos escuchado su interpretación con esta canción pero en el Auditorio Nacional Una colocación mucho más abierta, más fuerte, acá no, acá viene y juega con la dinámica Te hace la voz más pequeña, a pesar de que tiene bastante proyección, puede dar a ser proyectar mucho su voz Juega y matiza, juega con los volúmenes, viene un poquito más fuerte, luego le baja Y estoy sorprendidísimo con lo que estoy escuchando, de verdad, no me lo puedo creer Muy buena musicalidad que tiene Gala, así como lo cantó en el Auditorio Nacional Es completamente diferente a cómo lo estoy interpretando acá No voy a venir, dijo ella, no, no, esa no es una ocasión para venir y proyectar demasiado la voz Y cantarlo fuerte, voy a hacerlo con otra forma y me está encantando La intuición no se equivoca, conscientes de las puestas, loca o interácter, no es solo otra El energía está ocurrida, siempre persigue como un niño, soy dulce que siempre le sabe bien En cambio yo Aquí más fuerte Guaya, bastante sorprendido, aquí sí cambió un poquito más la colocación Fue un poco más abierto, más fuerte Aunque el primer coro, tiene muchísimo potencial esta chica Entendemos que no podemos definir a alguien por una canción o por una presentación Es que acá lo hace ya de una forma correcta Por lo menos se está llevando la dinámica Primero todo fue piano, bien suave Y acá viene a proyectar, viene a hacerlo más fuerte, viene a cantar en Belty Entonces me parece a mí muy interesante Me parece a mí que esa musicalidad de llevarlo así, pianito y luego va aumentando Pues es algo que digo yo, vaya, vaya, por ahí puede ir Yo soy la que en tu cama aprobó su amor Por el rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante Yo uso sus noches y su beso, sueño, 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 sueño Soy el sol, soy el sol Acudando con la dinámica Yo soy la que en tu cama aprobó su amor Por el rutina, por eso yo Yo quiero ser su amante, su amante Soy yo Vaya sorpresota, vaya sorpresota ¿Por qué? Si bien es cierto y tengo que ser honesto Porque mucha gente me estaba fundando como la Sasa No, o sea, viro yo todo lo bueno que hace Todo lo bonito que se escuchó Hubiera algo podría decirse que en varios momentos Ya al final se arriesgó demasiado En cuanto a presionar un poco a que no saliera su voz Tan, 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 tan con el soporte adecuado Sin embargo, esos matices a mí Esa voz ronquita que se escuchó Pues no fue de toda la canción Entonces yo lo pude disfrutar mejor Y no es así como que le vaya a dar tanto riesgo, tanto daño O sea, solo por momentos Como tal, obviamente Si ella se prepara, pues podría conservar mucho Por mucho más tiempo su voz Pero, pero esto Eso es lo que yo llamo Una, matizar Jugar con las dinámicas ¿Sabes? No vas a venir y cantar fuerte todo desde el inicio Gala ha demostrado acá Que tiene musicalidad Soy sorprendido Vamos con otro clip No vas a venir y cantar fuerte todo desde el inicio Dos mujeres que se dan al amor Y el matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel En vuestras olas sin nada que creer El resto de la piel Un vibrato ahí Un amor por ocultar Muy interesante su timbre Aunque el cuero soy donde esconderlo La interpretación Lo disfrazan de amistad Cuando salimos a pasear por la ciudad Uno opina de que yo estoy bien La otra opina de que es que es que Tiene palomas al vuelo Volando el ras de suelo Mujer contra mujer De tirarles la primera piedra Se equivocó la ocasión Que las ayunas violaron en el salón Ni siquiera me atrevería a crecer Si no gustó Si no gustó Yo sé lo que haces bien Que con sus piedras Hacen ellas su pared Tiene que ir Tiene palomas al vuelo Volando el ras de suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Incluso La interpretación del Auditorio Nacional Fue buena Pero acá fue mucho más pulido Y matizó muchísimo más Y la gente tiene que entender Que no siempre El tener una voz fuerte Va a ser siempre mejor A veces este tipo de matices Te hacen mucho más grande Y es lo que ha demostrado Calamontes acá No es necesario Hasta cuando avanzar O gritar Para demostrar tu capacidad Obviamente Mucha gente me dirá Y si lo entiendo Que es una canción de protesta Y de esto y de lo otro Pero pues bueno Ya les tengo que decirte Que se puede dañar Si sigue así Mientras que acá Acá es otra cosa Acá está interpretando Acá está matizando Acá está entonada Acá sí se puede disfrutar Y es una caricia al oído Escucharla tan concentrada Con lo que está cantando Te está cantando al oído Y así su timbre Su color Se me hace tan fresco Tan diferente A lo que yo he escuchado O sea no necesitas Una voz súper aguda Ese ronquito Que tiene ahí Naturalmente Es un deleite Eso es Me ha encantado Lo que he escuchado ustedes Debemos concluir con esto Con Calamontes Es que tiene muchísimo potencial Obviamente La línea que estuvo siguiendo Con Takara Pues bueno No va a ser mi favorita Como tal No va a ser esa línea Que tú quicas Y disfrutes de su talento vocal Porque probablemente Este tipo de líneas No vayan a ser para eso Sin embargo No voy a demeritar El potencial Que tiene esta chica Cuando ella decide Pararse Y meterle el corazón Pero bueno Gracias por ver este video Ustedes déjenme saber En la caja de comentarios Que lo que pensan acerca De esa interpretación Le cayó o no la boca A sus haters Déjenmelo saber Gracias por ver este video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver este video Y nos vemos Y nos vemos